¿Cómo están? Un gusto saludarles en este nuevo año. Primer video que subo. Interfaz TASCAN Y XZ. Me gusta porque conecto a través de plug al teléfono y luego de eso le doy alimentación phantom a el micrófono. Y de esa forma puedo grabar en cualquier momento, en cualquier lugar, con mi teléfono y con este micrófono. Lectura. ¿Cómo estamos leyendo hoy en día? Me nace realizar este video puesto de que mis hijos en televisión están viendo videos. Y aparece, por ejemplo, una narración que es muy lineal. Juan va por la calle y se topa con una piedra. La piedra la golpea y él se cae. Juan se cae, se levanta luego del piso y bota la piedra. No tiene ninguna inflexión. Y nuestros niños van creciendo con esa nueva generación o con esa nueva idea de narración que al fin, pues, está ahí, se utiliza. Pero para nosotros, que nos dedicamos a la locución, pues, nos pone en esa disertación social. Si vale o no vale. Porque si no, nuestros hijos van a crecer con esa forma de hablar posiblemente. Juan va por la calle y se topa con una piedra. ¡Pah! Se cayó al piso. Pobre Juan se cayó al piso. Furioso, se levanta, toma la piedra y la bota. Me fui a la biblioteca de mis hijos y he elegido un libro que se llama Michael Tuve. Hay un niño que está hablando, que se presenta. Luego dice quién es papá y mamá. Y luego hay narrativas de doble persona, ¿no? Michael con un hermano o con un amigo que tiene un diálogo, ¿no? Entonces, esto nos obliga a nosotros poder interpretar voces. Entonces, no necesitamos hacerlo lo más perfecto posible. Lo que necesitamos ahora es ensayar. La lectura, si bien nosotros tomamos un libro y cuando vamos a leer decimos Mi nombre es Michael. Tengo 11 años y me encanta contar historias. Tengo un canal de YouTube donde subo todo tipo de videos en los que me acompaña mi familia con divertidas aventuras que inventamos entre todos. Otra lectura. Mi nombre es Michael, tengo 11 años y me encanta contar historias. Tengo un canal de YouTube donde subo todo tipo de videos en los que me acompaña mi familia con divertidas aventuras que nos inventamos entre todos. Pero lo primero que tenemos que tomar en conciencia es quién soy yo. Soy un niño de 11 años. ¿Qué tan abajo puedo llevar, a ver, qué tan arriba puedo llevar la voz para fingir ser un niño? Pues vamos a verlo. Invéntatelo tú también. Aprovecho aquí. Hay unas terminaciones. Yo le digo línea de expresión. Unas líneas de expresión imaginaria que podemos hacerlas con nuestras manos o podemos hacerla imaginariamente en nuestro cerebro. Hola, mi nombre es Over Mendoza. Estoy en el estudio tratando de grabar y estoy todo arriba. Es diferente a Hola, soy Over Mendoza. Estoy en mi estudio tratando de grabar algo para ti. Mi nombre es Michael. Hay una coma. Tengo 11 años. Hay otra coma. Y me encanta contar historias. Hay un punto. Normalmente se leería. Mi nombre es Michael. Tengo 11 años y me encanta contar historias. Y finalizamos. Pero vamos a dar un poquito, un pasito más allá. Vamos a creerme que yo soy un niño de 11 años. ¿Te parece? Hola, mi nombre es Michael. Tengo 11 años y me encanta contar historias. Tengo un canal de YouTube donde subo todo tipo de videos en los que me acompaña mi familia con divertidas aventuras que inventamos entre todos y que a veces son bastante locas. Pero es mi familia. En cuanto a manejar las comas y los puntos las manejamos de la siguiente forma. Posiblemente habrá que quitarlas dentro de lo correcto que está escrito para poder interpretar. Hola, mi nombre es Michael. Tengo 11 años. Mira, ahí voy interpretando. Estaba la coma pero digamos que la saqué. Y me encanta contar historias. Y cierro. Sería más o menos así. Hola, soy Michael. Tengo 11 años y me encanta contar historias. Tengo un canal en YouTube donde participa toda mi familia y nos inventamos historias locas. Y luego aquí viene una segunda voz que es la voz del narrador. Siendo un libro de niños ¿Cómo tú crees que va a narrar el narrador? Aquí viene la voz del locutor que narra. ¿Cómo narraría esto? Aquella hermosa tarde de primavera los hermanos tuve subía No. Aquella hermosa tarde de primavera los hermanos tuve subían por la empinada No. No pega, ¿no? No pega. ¿Qué voz iría? Dime tú. Sí, más jovial, ¿te parece? Aquella hermosa primavera los hermanos tuve subían por una empinada cuesta empujando una nave espacial. Por ahí vamos, ¿no? Aquella hermosa primavera los hermanos tuve subían por una empinada cuesta empujando la nave espacial. Pero recuerda que estamos tirando a naturalidad. Muy bien. Aquella hermosa primavera los hermanos tuve subían por una empinada cuesta empujando una nave espacial. Aunque no era una nave espacial de verdad. Claro, la habían fabricado ellos mismos en su canal de YouTube. Una vez identificado el tono que vamos a narrar, nos vamos con las velocidades. Aquella hermosa tarde de primavera los hermanos tuve subían por una empinada cuesta empujando la nave espacial. Aunque no era una nave espacial de verdad. Claro, la habían inventado ellos mismos para su canal de YouTube. Primero, la habían construido su chasis con tubos de plástico. Después, la habían recubierto con cartones y papel aluminio. Y por último, habían cambio de hoja. ¿Dónde está? Y por último, la habían adornado toda la estructura con brillantes luces de colores. ¿Qué queremos hacer en esta partecita? Es ver cómo están los puntos y las comas. Recordemos la línea de expresión que les manifiesto, ¿no? Aquella hermosa tarde de primavera, no tan arriba, aquella hermosa tarde de primavera, coma, finalizamos un poquito cayendo primavera, los hermanos tubos subían por una empinada cuesta empujando la nave espacial. Es un tramo largo, toma aire, creo que ya hice alguna vez un ejercicio de respiración y si no, me dices en comentario y lo hacemos nuevamente para que nuestros pulmones tengan poder. Nuestro diafragma puede empujar el aire que tenemos. Los hermanos tube, me quedo en tube para darle relevancia, los hermanos tube subían por una empinada cuesta como para decir, ay, que está cansado, ¿no? Una empinada cuesta empujando una nave espacial. Aunque no era una nave espacial de verdad. Claro, la habían fabricado de ellos mismos para YouTube con cartones y tal, ciertas cosas, ¿no? De ahí vamos viendo que nos vamos aflujando. Y volvemos nuevamente. Esto es prueba y error. Y volvemos nuevamente a leer. Nos grabamos con el celular o con lo que tengamos que grabarnos y empezamos nuevamente la lectura. Y decimos, aquella hermosa tarde de primavera los hermanos tube habían subido por una empinada cuesta empujando la nave espacial, aunque no era una nave espacial de verdad. Claro, la habían fabricado ellos mismos para su canal de YouTube. Primero, habían construido un chasis con tubos de plástico. Después, los habían recubierto con cartones y papel aluminio. Aquella hermosa tarde de primavera, los hermanos tube subían por una empinada cuesta empujando la nave espacial. Aunque no era una nave espacial de verdad. Claro, la habían fabricado ellos mismos para su canal de YouTube. Pero, la habían construido con su chasis de tubo de plástico. Después, la habían cubierto con cartones y papel de aluminio. Y, por último, como diciendo, aquí va a terminar todo, y, por último, la habían adornado toda la estructura con brillantes luces de colores. Vamos a buscar una parte donde hay un diálogo, donde alguien pregunta, alguien responde. ¿Te parece? La nave espacial se está desmontando, Leo. Le llama la atención. ¿Y qué es lo que te acabo de decir? En tono de interrogación. Aquí tenemos dos cosas. Necesitamos ver cuánta distancia hay entre uno y el otro. Según el dibujito, tenemos que hay una distancia muy cercana. Por tal motivo, nosotros decidimos proyectar la voz de una u otra forma. No es lo mismo que yo esté hablando contigo aquí. Oye, ¿me escuchas en tu oído? Aquí yo te quiera hablar con el celular y te diga, oye, ¿me escuchas en tu oído? Comprendes. No me vas a escuchar. Oye, ¿me estás escuchando? Michael se asomó por una de las ventanillas y vio que era cierto. La nave se está desmontando, Leo. Asustado, ¿no? El narrador dice, gritó. El otro, no tan lejos, ¿no? Ya no gritaría, sino, ¿y qué es lo que te acabo de decir? Como, ya te dije que eso es lo que estaba pasando. Porque es una réplica, ¿no? Replicó este con un suspiro. Que nunca, si es que nunca me escuchas. Y ahí habría que cambiar porque, ¿cómo hablaría un gordito? ¿Cómo hablaría el flaquito en la historia? Hay una construcción muy larga en la narración de cuentos, en la narración de historias, pero es el mejor entrenamiento, la mejor cancha de aprendizaje para que te puedas soltar y puedas ser tú mismo divirtiéndote aprendiendo a leer. Claro que después ya vas a evolucionar con una narrativa mucho más puntual, una historia de, no sé, de lectura X. Este que está aquí es un libro de Walter Rizzo. Tal como te dije antes, la infidelidad es altamente destructiva para la integridad individual de la familia. A nivel de los psicólogos, muy pocos eventos. no voy a decirle, tal como te dije antes, la infidelidad es altamente, o sea, no cabe. O si digo, tal como te dije antes, la infidelidad es altamente destructiva para la inseguridad individual de la familia. No es de terror. Sería una narrativa como de persona a persona, ¿no? Tal como te dije antes, la infidelidad es altamente destructiva para la integridad individual de la familia. Por eso, uno, dos, tres y cuatro. Cerramos. Deja tu comentario en la parte de abajo.